Hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a la última semana del año 2022. Espero de verdad que la hayan pasado excelente en la Navidad, que hayan pasado o tener la posibilidad de pasarla ahí con sus seres queridos. De verdad que eso no tiene precio con sus familias, con sus amigos, seres queridos en general. Así que espero que hayan recibido muchos premios, muchos regalos. Premios fue los que dimos en el sorteo. Muchos regalos que ustedes hayan entregado, también bastantes regalos. Y que la hayan pasado feliz en general, en sus cenas, pues abrazándose con sus seres queridos. Y para el que pasó solo no importa, amigo, aquí está su amigo virtual también, para mandarte un fuerte abrazo y habrá otras oportunidades. Y como ya decía, el 24 de diciembre hicimos el mega sorteo de la Kaba Gaming. La verdad que agradecerles a todos los que participaron, a todos los que mandaron un mensajito por aparte de los que hicimos esto posible de varios creadores de contenido. En total éramos nueve, pero además de eso, a Katsuki nos mandó un mensaje, nos mandó un mensaje a Jan Carlos, nos mandó un mensaje a Ronnie, justo después de ganar. Así que un fuerte abrazo también para ellos a Cardi, a Kim Fabi, a Saner, Dash Coyote, a Oss, a Jaycee, a Rafa Prince y a Saint Ralph. Como decía, hicimos esto posible. Los ganadores entonces fueron Dragón Occidental, Ronnie Garzón, Alejandro Lugo, Adolfo Hansen, Dieguillo, Eric García, Alex GB, Doco, Black CS, Manuel Badrán, Washington López. Y los suplentes, que por si acaso todavía tienen oportunidades, porque algunos ganadores aún no aparecen, estaríamos hablando de Huawei, Samsung S3 Pro. O sea, así de fuerte fue el sorteo que hasta Samsung nos estaba patrocinando, Negro Thor, Ricardo P. y Richard Ponce, sueco mexicano, que lo estuvimos burlando un poco y haciéndole un poquito de bullying a Hans Ponce, sueco mexicano, ya le decían. Pero bueno, con todo el respeto que él se merece, ahí están, vayan contactándome y ya saben que también estas personas tienen derecho a una revisión de cuenta. Así que nada, para los que no ganaron, pues ya saben que siempre habrá otras oportunidades y este sorteo prácticamente que se volvió un hecho todos los meses. Tradición aquí en el canal y con varios de los chicos que siempre me han estado acompañando. Otra de las grandes noticias esta semana es la llegada del Sagitario de Armadura Divina a Banner. Y ya sabíamos más o menos, ya Galvatron por allá nos lo había dicho desde hace bastante tiempo, luego entró a Duelos Sagrados. Y ahorita entonces, finalmente nos dan la super noticia, o no sé qué tan buena noticia sea. Pero llega Sagitario Divino el 28 de diciembre hasta el 4 de enero y pues obviamente no se une al pool. Hemos hablado muchísimo de él, la verdad es que a mí me parece un personaje de Skip. Skip, obviamente los personajes, perdón, las cuentas más fuertes lo van a aprovechar bastante, sobre todo en esa tech para darle doble turno a Shura Divino de altas velocidades. Así que se va a ver mucho en el Hamid, eso sí. Y para que algunas cuentas fuertes puedan abusar de los débiles y de los más lentos. Pero en general, pienso que es de Skip, por ahí te voy a dejar una etiqueta al final del video también, hay varias razones, lo hemos estado hablando muchísimo. Se nos cruza con el gato también, pero si no estoy mal, y me pueden corregir allá abajo en los comentarios, si no estoy mal, el gato debería llegar el lunes 2 de enero. Así que se nos cruza unos cuantos días y ahí habrá una luz, una ventana para poder tirar por él, para el que lo quiera armar. De todas maneras, su armado es bastante sencillo, no hay que meterle tantos tomos si solamente lo quieres para esa tech de dar doble turno. Pero sí es una tech bastante agresiva y de bastante vallenismo, diría yo, de bastantes velocidades. Total, ahí te voy a dejar varios videos, ustedes ya han sacado también sus propias conclusiones. También viene una unidad rango SS, rango EX, para el año nuevo chino, que vendría siendo 22, 27 de enero, el año nuevo, ahorita no recuerdo. Pero durante ese periodo va a estar llegando esa unidad y ya sabemos que nos jalan bastantes tomos. Entonces hay que cuidar nuestros recursos como tal con este banner. Tengan cuidado, simplemente, y yo por mi parte tiraré unas 10 diarias más o menos, espera el gato, y si hay chance de volver a tirar un poquito más por él, pues tiraré. Si no, a fragmentarlo con la legión, sería una muy buena opción. No sé ustedes qué opinan, si están de acuerdo conmigo, déjenle un like. Si no están de acuerdo conmigo y tienen otra opinión diferente, déjenlo ahí en los comentarios para abrir el debate. Como siempre, con todo el respeto, que todo se merece. Otra de las cosas importantes que hay que ir haciendo esta semana, pues meter a los caballeros acá en Asalto de Legión. Reclamar, pues obviamente, las recompensas. Por acá en la tienda, pues reclamar el, ¿dónde es que está? Por acá, el paquetico de vigor del lunes, este de aquí. Ese siempre es importante. Por acá, lo más importante que vamos a tener para esta semana es que, por aquí, por aquí, por aquí, no, por acá, por acá, acá. El pvp mili. Todavía hay oportunidad y aparece el evento abierto, entonces pueden reclamar dos tickets más. Yo no los jugué ayer, así que por eso es que tengo bastantes tickets ahí acumulados, pensando para una próxima oportunidad. Pero entonces, lo más importante es también comprar esos dos tickets. Y como pudieron ver, todavía está abierto el evento, y este va hasta el 31 de diciembre, el evento de Recolector de Navidad. Es de los poquitos eventos que pudimos tener por parte de GT Arcade, porque ya saben que Tencent allá en la China, ellos no celebran la Navidad. Entonces, GT Arcade nos trae este evento por fuera del juego, pues lo pueden hacer por la aplicación, por la app de GT Arcade, y también lo pueden hacer por la página web. En la página de Facebook sale toda esta información. Y tenemos los demás eventos que venían por acá de esta semana, que ya los conocíamos, pero hay algo muy importante y es el inicio de sesión mensual. Deberían estar en el día 26 reclamando su tomo azul y sus 20 núcleos. Así que ahí tienen cuatro Cosmos que pueden desbloquearle ahí con su atributo adicional. Entonces, bueno amigos, espero que hayan disfrutado estas noticias. Espero que nuevamente pasen una excelente semana. No olviden dejar un like, suscribirse al canal, prender la campanita. Y de verdad, a estas personas que están aquí y a algunos que ya se han retirado de pronto de la membresía porque han dejado el juego y todo lo demás. Un fuerte abrazo, ¿verdad? No se imaginan todo lo que apoyan al canal. Y nuevamente les digo gracias, gracias totales. Y nos vemos por ahí en los streams. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.